Onda UNED Onda UNED Acortando distancias Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transición de la UNED. Vamos a estar explorando un mundo enorme que se está abriendo de parte de la UNED y es el mundo de la ingeniería en telecomunicación. Realmente una carrera del futuro, una visión del futuro y del presente, de lo que ha sostenido este mundo en estos momentos de pandemia, cuando la virtualidad ha sido la que se ha tomado todos los ámbitos y es precisamente la ingeniería en telecomunicaciones, una nueva opción que le está brindando a usted la UNED para que estudie con nosotros. Y vamos a estar hablando en general sobre el mercado laboral en el área de las telecomunicaciones. Pero bueno, para que converse con nosotros ampliamente sobre este tema, tendremos con nosotros para iniciar la voz de don Esteban Chanto. Él es ingeniero en sistemas y es el encargado de los laboratorios remotos y virtuales del programa de ingeniería en telecomunicaciones de la UNED. Así que, don Esteban, los micrófonos de Onda UNED son todos suyos y para que invite a este extenso y nutrido grupo de participantes que tenemos con nosotros el día de hoy. Adelante. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Estamos en vivo para todos ustedes. Para el programa de ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad de Estatal de Distancia y para el capítulo de la triple E COMSOC aquí en Costa Rica, pues es un honor el día de hoy presentar el primer conversatorio sobre el bachillerato, el nuevo bachillerato de ingeniería en telecomunicaciones. Voy a presentar a los panelistas el día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Alfredo Solano. Él es el director del programa de ingeniería en telecomunicaciones de la UNED. Es egresado de técnico en radio y televisión, ingeniero en ingeniería electrónica y licenciado en telecomunicaciones. Además, tiene una maestría en gerencia en general. En el mercado laboral fue ingeniero en avión y fue gerente de telecomunicaciones en NASA. Fue pionero en la introducción al mercado nacional de las empresas como Cisco System y Motorola. Además, fue ingeniero de comunicaciones TIC y gerente de producción de sistemas TIC del Banco Nacional de Costa Rica. Buenas noches, don Alfredo. Un gusto estar acá con usted. Luego, seguimos con el ingeniero Mariano Calderón. Él es licenciado en ingeniería en electrónica del TEC. Ha trabajado para la empresa Selmuntec en el año 2009 al 2011 y fue ingeniero de soporte en servicios corporativos de TIC del 2011 al 2014. Y también fue ingeniero de soporte en Transmedic del 2014 al 2015. Fue profesor del Colegio de Nuevas Oportunidades Educativas del Ministerio de Educación Pública entre los años 2005 y 2009. Y es profesor universitario de la Universidad Americana, en sede en Cartago. Actualmente, tiene cinco años en la universidad hasta la distancia como encargado de la cátedra de sistemas de telecomunicaciones. Bienvenido, Mariano. Nos acompaña también José Roberto Santamaría. En estos momentos, él se encuentra en una capacitación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero él es el encargado de la otra cátedra de la Administración de las Telecomunicaciones. Él es ingeniero eléctrico y tiene una maestría en proyectos. Continuamos con la ingeniera Rosa Zúñiga. La señorita Rosa Zúñiga Quesada es ingeniera en electrónica y posee una maestría profesional en redes y telemática. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, brindando asesoría técnica en el ámbito de la regulación y formulación de políticas públicas. Actualmente, labora para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y es profesora de la licenciatura en Telecomunicaciones de la UNED. Buenas noches. También nos acompaña la ingeniera Silvia Fallas. Ella es licenciada en Ingeniería Eléctrica, bachillería en Administración de Empresas con énfasis en producción, egresada de la licenciatura y actualmente es estudiante del TFG, trabajo final de graduación de la licenciatura en Telecomunicaciones. Ha impartido cursos de grado de circuitos lineales, electrónicas, circuitos digitales, teoría del campo, entre otros. Ha impartido cursos para técnicos de electricidad. Fue asistente de la dirección de la carrera de Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones de la Universidad Fidelitas. Actualmente, labora en consultorías de aplicación de la norma ISO 50001 de eficiencia energética. Bienvenido a Silvia. Continuamos con el ingeniero Harry Barrantes, con más de 22 años de sólida y valiosa experiencia en la industria de la electrónica, informática y telecomunicaciones. El ingeniero Barrantes se ha desempeñado como ingeniero consultor y dando apoyo a empresas, juntas directivas, consejos de administración y altas gerencias contribuyendo en el diseño, construcción, programación y ejecución de proyectos de alta tecnología, aplicada en industrias de ámbito comercial, gobierno, salud, manufactura, tecnología, financiero, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, CEPIA, y del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CEPIA. Colegios profesionales en donde ha participado activamente como miembro y coordinador de comisiones, realizando valiosos aportes en las áreas de su competencia durante los últimos 15 años. También es presidente de la comisión de la FIPLE, el capítulo COMSOC, aquí en Costa Rica. Bienvenido, ingeniero Javier, Javier Barrantes. Placer. Y también contamos con el ingeniero Fabián Blandón. Ha sido miembro voluntario de la FIPLE desde el 2003, colaborando como presidente del capítulo de comunicaciones y del capítulo de computación. Además, ha impartido charlas técnicas y organizado eventos con expositores locales e internacionales. Es profesor universitario desde 1997. Actualmente labora como tutor para la UNED y en el área de las comunicaciones de datos para una empresa transnacional de servicios. Bienvenido, Fabián. Un gusto. Yo le digo. Para todos. Muchas gracias. Un placer. Bien, vamos a continuar con palabras del ingeniero Alfredo Solano. Él nos va a dar una palabra de bienvenida y nos va a hablar un poquito sobre las telecomunicaciones acá. Adelante, don Alfredo. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Se escucha bien. Buenas noches, estimados y estimadas panelistas. Don Harry Barrantes, don Fabián Blandón. Muchas gracias por la presencia de ustedes y de la triple E de Costa Rica aquí, en esta charla. A la profesora Rosa Zúñiga y al estudiante Silvia Fallas, muchas gracias por la presencia. Por parte del grupo de compañeros del programa, les agradezco el evento como tal. Estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones y público en general, sean todos bienvenidos. Yo voy a hacer una breve introducción y por lo tanto voy a hacer una breve historia, sobre todo de la parte de la ingeniería, como para poder mover esta parte del conversatorio. Este, voy a ver si puedo hacer la parte de la proyección. Bueno, como les decía, voy a hacer una breve historia de la parte de ingeniería y empezaré por indicarles desde la academia que la profesión de ingeniero en realidad nace en 1675 en Francia a través de Jean-Baptiste funda una escuela que se le llamó el Corpus de Ginette y luego la ingeniería evoluciona como profesión a través de las diferentes revoluciones industriales del mercado hasta llegar a nuestros tiempos. Desde entonces, el ingeniero tiene claro de dónde viene y hacia dónde va la tecnología. colabora con la sociedad en la normalización de los procesos, en las investigaciones científicas como experto. La creatividad y la innovación son aspectos fundamentales en su formación profesional. Entonces, voy a hacer un recorrido más o menos por los siglos, pequeño, muy breve, de cada uno de los eventos relevantes que se dieron que nos llevan a la ingeniería en telecomunicaciones porque durante toda esa etapa de las diferentes revoluciones industriales hubo varios eventos en otras áreas, pero nos interesa propiamente esta. Entonces, en el siglo XIX, la comunicación a distancia entre Baltimore y Washington en el año 1837 dio origen a lo que hoy se conoce como las telecomunicaciones. Esta comunicación a distancia se realizó con el telégrafo inventado por Samuel Bresi. Pero también, cerca de ese año, este señor Antonio Meucci diseña e inventa el sistema telefónico básico y a finales de siglo, en 1997, Marconi inventa el sistema de radiofonía que consiste en el descubrimiento, bueno, en hacer el aparato de transmisión y recepción y utilizar el descubrimiento de las ondas sonoras para lo que son las telecomunicaciones inalámbricas. En el siglo XX, los descubrimientos, digamos, más sonados, digamos, con la parte de telecomunicaciones, está la válvula electrónica que nace en 1904. Y aunque es propiamente la parte electrónica, le da un empuje muy fuerte a las telecomunicaciones porque evoluciona el alcance de las mismas y con ello se vuelven intercontinentales, bueno, primero nacionales y luego intercontinentales. En 1930, un señor John Logie, este señor, un escocés, por cierto, desarrolla la primera transmisión y recepción simultánea de audio y video, dando origen a lo que fue el primer sistema de televisión que ustedes pueden ver ahí. Este era propiamente el aparato, él lo hizo el diseño y éstas eran los espejos que tenía para efectos de la parte de la proyección. En 1965, ¿ok? Se envían las primeras constelaciones de satélites aunque al espacio, aunque en 1960 se hacen los descubrimientos por la parte de la NASA cuando se envían los primeros satélites al espacio. En 1965 se crea en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos un proyecto que se le conoció como Proyecto ARPANET, ¿ok? Cuyo desarrollo se concluye prácticamente hasta 1988 y en el año 1992 como respuesta a la caída del muro de Merlin se libera lo que era la ARPANET y cambia su nombre a lo que hoy en día sería la red de internet. En 1983 el lanzamiento al mercado por parte de IBM de las PCs en las arquitecturas AT y XT que tal vez algunos de ustedes recuerden de ellas se desarrollan las primeras redes locales abiertas. En 1984 con un sistema operativo Network aparecen las primeras topologías en bus en token ring y en token bus como compartición de medio. Entonces la comunicación se dio a través de buses locales y con código abierto se logró que las primeras comunicaciones a distancia digitales se estandarizaran. Finalmente en 1988 estas innovaciones fueron llevadas a los sistemas celulares de 2G y 3G con multiplexaciones digitales estándares del mercado para dar origen a las telecomunicaciones digitales haciendo más eficientes los servicios de multimedia en medios alámbricos e inalámbricos. La academia en los años 90 las telecomunicaciones para la academia en los años 90 las telecomunicaciones se consideraban la convergencia de las de las ingenierías eléctrica, electrónica e informática y por esta razón las universidades nacionales de ingeniería para atender estos campos de acción lo hacía a través de 2 o 3 asignaturas de comunicaciones en mallas curriculares que tenían entre 40 y 50 materias para esas carreras y ello les otorgaba el derecho del ejercicio en esos campos laborales. Es así como pasamos al siglo 21 y en el siglo 21 en el año 2000 el mercado mundial cambia el esquema y le pone el nombre de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC para algunos de ustedes creo que todos se recuerdan ya que su infraestructura evolucionó la integración de los servicios de telecomunicaciones digitales. Es así como llegamos a la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica en el año 2008 sin que ninguna de las universidades del país hubiese tramitado su necesidad de abrir una carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Esperemos que la propuesta de la UNED lanzada en el 2016 para la licenciatura y que se amplió en este 2021 en el segundo se ampliará perdón en el segundo cuatrimestre al bachillerato logre atender los nuevos retos de la cuarta y la quinta revolución industrial de la sociedad costarricense integrando al poder profesional las bases necesarias para que los servicios venideros tengan el éxito esperado. Sean todos bienvenidos y disfrutemos de este conversatorio. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir con el ingeniero Harry Barrantes él nos va a hablar un poco sobre el sector de las telecomunicaciones hoy en día acá en el mundo y en Costa Rica en particular. Adelante Harry. Muy buenas tardes bueno, buenas noches ya. Muchísimas gracias por esta invitación este esfuerzo y este interesantísimo conversatorio acerca del bachillerato nuevo en telecomunicaciones que tiene la UNED. En este momento voy a proceder a compartir mi presentación para que ustedes puedan ustedes puedan ver me dicen por favor nada más me confirman apenas estén viendo pantalla entre tanto de nuevo agradecerles en nombre bueno en nombre de IEEE Comsoc el capítulo de Costa Rica pues la invitación y esta noche me toca exponer rápidamente acerca del mercado laboral en el sector de las telecomunicaciones hoy en día esto es un tema muy importante que se debe tener en cuenta ya que se ha escuchado y se ha visto en las últimas en las últimas décadas que hay ciertas carreras profesionales que están saturadas tienen mucho profesional pues que está desempleado o que termina empleado en una labor diferente a su carrera formal académica ¿no? afortunadamente el sector de las telecomunicaciones es un sector tecnológico muy amplio tiene un abanico grande que puede absorber muchísimos ingenieros y más bien el problema es encontrarlos entonces en muy buena hora se abre esta esta carrera a nivel de bachillerato en la UNED que le va a permitir ¿no? al mercado tener nuevas opciones nuevos profesionales en este ámbito inicialmente me gusta conversar antes de hablar de cosas de meramente laborales ¿verdad? opciones o este tipo de cuestiones entender un poquito lo que son telecomunicaciones cuando uno inicia una carrera o cuando cuando está iniciando como estudiante a veces no tiene muy claro qué es la carrera en sí la que quisiera estudiar y muchísimo menos pues todo lo que se viene y todo lo que está con ella en nuestro país tenemos un concepto un poquito sesgado acerca de las telecomunicaciones cuando nos hablan de telecomunicaciones la mayoría de las personas lo que piensa es una torre de celulares de telefonía celular piensa en el último teléfono que tenga tres cuatro cinco cámaras ha escuchado algunos conceptos de 4G de 4.5G los gigas que puede bajar en su teléfono que se escucha de una quinta generación que le va a permitir bajar a velocidades más 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 grandes ¿no? y aquellos que son un poco más tecnificados han escuchado los conceptos de IoT ¿verdad? y pues relacionan telecomunicaciones con switches con routers con con equipos como este firewall que que tenemos ahí en pantalla en la parte inferior derecha y este tipo de equipos y se sesga realmente la visión de las telecomunicaciones en el mercado laboral y y realmente todo el campo en el que está es por eso que me gusta iniciar contando realmente qué otros alcances tienen las telecomunicaciones es por eso que hoy les traje cinco ejemplos no ordinarios de las aplicaciones de telecomunicaciones porque ya sabemos quizá las cuestiones de que hacen cableado estructurado de que configuran routers y switches y eso es lo más común asociado con telecomunicaciones aparte de lo que tiene que ver con operadores de telecomunicaciones pero realmente hay que ir un poco más allá de estos rápidamente estos cinco ejemplos no ordinarios que les traje son los siguientes el primero la telemedicina la medicina los sistemas de salud se han modernizado ampliamente en el mundo antes de la pandemia y ahora muchísimo más claro está pero la medicina remota se viene dando en muchos países desde hace décadas literalmente la telecomunicación ha aportado una base indispensable para que la información llegue de un destino al otro de forma segura confiable eficaz y así los médicos puedan hacer valoraciones y puedan hacer hasta cirugías de forma remota mediante equipos robotizados y otras aplicaciones entonces aquí se necesitan ingenieros que puedan armar todo esto ¿verdad? y todos estos sistemas de comunicaciones que le permitan a los sistemas de salud pues tener esa 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 esas herramientas ¿no? y que los médicos puedan hacer su trabajo sin siquiera estar en el mismo lugar que el paciente el segundo ejemplo es cuando nos encontramos con infraestructuras que son gigantescas que son muy grandes aquí vemos el MetLife Stadium que está en Nueva York en los Estados Unidos es el estadio de los gigantes de la NFL del fútbol americano donde nada más y nada menos que entran 82 mil 500 personas solo piensen ustedes todo lo que se necesita de ingeniería en telecomunicaciones para no solo darle cobertura de telefonía celular a todos sino también wifi sincronización de datos los sistemas de mapas locales para que ubiquen a las personas cómo llegar hasta cada uno de sus asientos las pantallas la sincronización del audio pues hay una serie de 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 tecnicismos que están detrás que requieren de la ingeniería en telecomunicaciones para poder funcionar apropiadamente el tercer ejemplo que les traigo es las comunicaciones satelitales no las tenemos muy claras realmente es todo una gama de servicios de telecomunicaciones que aprovechamos sin darnos cuenta el primero de ellos es por supuesto el gps pienso que ese es el más utilizado de todos y ese es el que nos sirve para poder manejar con ways con google maps con cualquier otra aplicación que nos lleve de un punto a otro eso es gracias a los servicios de gps satelital entonces son aplicaciones que no son tan ordinarias y luego los servicios satelitales se les ha dado un uso todavía más razonable y se le ha sacado mayor provecho en temas de de del del control de de la atmósfera y lo que tiene que ver con el tiempo y el clima todo lo que tiene que ver con meteorología predicciones y otras tantas cosas que se han que se han venido agregando a los servicios de telecomunicaciones tenemos la radio satelital la telefonía satelital y la televisión satelital y recientemente también pues Elon Musk el accionista mayoritario de Tesla ya ustedes vieron que abrió un servicio de internet satelital en los Estados Unidos y Canadá de banda ancha entonces se está se está haciendo un mayor uso de las telecomunicaciones satelitales a nivel mundial ahí es un punto donde nosotros no quedamos exentos y tarde que temprano estos ingenieros van a tener que trabajar en temas satelitales el cuarto ejemplo que les traigo que no es común son las comunicaciones marítimas aquí lo que vemos es una serie de antenas y radares que están en un barco en un buque y son necesarios para lograr la ubicación la comunicación los parámetros meteorológicos cercanos que están bueno cercanos al buque que ayudan a que todos el staff del barco pueda tomar decisiones y tomar acciones en el camino y además de eso tener comunicación la comunicación valga la pena mencionarlo la comunicación y los sistemas de comunicación y telecomunicación en el mar son muy diferentes a cómo se comportan en en la tierra a los sistemas terrestres entonces hay todo un análisis diferente electromagnético y otras características técnicas pues que vale la pena estudiar y por último pues el que el que más damos por no sabemos ni cómo funciona pero don Alfredo es experto en este tema la parte aeronáutica aquí puse aviones comerciales pero obviamente hay aviones también militares y de la policía que nosotros no tenemos militares pero tenemos aviones de la policía y cada avión de estos tiene un sistema de telecomunicación a través de un transponder que tiene un identificador único a nivel mundial que permite que cada aeronave sea localizada gracias a los radares que están en los aeropuertos y permite entonces esa localización y poder darle la trazabilidad de las rutas y que el tráfico aéreo sea controlado de la forma más pertinente entonces aquí hemos visto cinco aplicaciones no ordinarias o sea que que no son no son no tienen que ver con wifi no tienen nada que ver con switches o routers lo más común sino que son aplicaciones que también pueden ser un nicho laboral para los para los futuros ingenieros en telecomunicaciones bueno campos de acción haciendo un resumen rapidísimo de esto ¿qué campos de acciones tenemos? bueno sistemas de transporte de información los conocidos como cableado estructurado que es lo que tiene que ver con cobre con fibra óptica con sistemas de microondas ORF wifi etcétera también tenemos los sistemas de comunicación para los utilities que es lo que tiene que ver con sistemas de electricidad de agua combustible en otros países también gas ¿no? para llevar el control los sistemas SCADA que son los sistemas de conectividad son sistemas que requieren de las telecomunicaciones para poderse para poder conectarse con subestaciones y con plantas y con bueno con todas las unidades dentro de un sistema eléctrico ¿no? de generación eléctrica los sistemas de transporte la parte de localización la gestión monitoreo que eso lo hemos visto mucho pues en los automóviles que las personas contratan un servicio de seguridad para estar monitoreando los vehículos pero más recientemente la inteligencia artificial que tiene que ver con temas de 5G en donde se requiere una rápida respuesta a los sistemas de telecomunicaciones en aras de que los vehículos puedan tomar decisiones en cuestión de microsegundos ¿de acuerdo? no milisegundos sino microsegundos esto es un área un campo de acción de las telecomunicaciones la industria lo que tiene que ver con comunicaciones para la automatización robots manufactura plantas etcétera todo esto requiere comunicaciones inalámbricas ópticas o con cobre y todo un sistema para poder lograr que las plantas que están una en Costa Rica otra que está en Malasia puedan sincronizar procesos y tener un sinfín de datos que son relevantes para los negocios todo esto requiere una plataforma de comunicación que es importantísima tenerla actualizada y al día lo razonable lo que más conocemos los operadores de telecomunicaciones el tema de telefonía celular el acceso a la internet servicios de VPN o redes privadas físicas etcétera todo esto también es un campo de acción de las telecomunicaciones la salud como lo vimos la telemedicina los diagnósticos a distancia las cirugías a distancia en especial diagnóstico a distancia les cuento el caso de Panamá Panamá tenía una presa increíble de de ortopedia de una presa de cirugías y de hecho era de diagnóstico entonces sentaron tres especialistas en ortopedia les dieron café lo sentaron al frente de unas computadoras y todo lo hicieron a través del diagnóstico a distancia para poder filtrar quién entraba quién no entraba a cirugía quién podía esperar un poco más y se utilizó el telediagnóstico para poder llegar a eso entonces esos son son campos de acción en los que eventualmente un ingeniero en telecomunicaciones puede elaborar la parte satelital lo que tiene que ver con GPS TV radio y por último lo que mencionábamos de los buques yates submarinos bueno cómo se comunica un submarino eso es todo una ciencia una ciencia de la telecomunicación y para finalizar pues creo que es importante contarles un poquito las oportunidades laborales que tienen los ingenieros en telecomunicaciones en primera instancia puede ser un diseñador un implementador o un gestor de proyectos de telecomunicaciones o de tecnología en sí verdad porque el ingeniero de telecomunicaciones tiene que conocer qué es lo que está interconectando entonces puede perfectamente lograr esas tres etapas dentro de dentro de su ejercicio profesional puede trabajar como un ingeniero de planta externa eso normalmente lo vemos en los operadores de telecomunicaciones que son los ingenieros que se encargan de diseñar por dónde van las fibras ópticas cómo nos interconectamos con las fibras marítimas etcétera entonces estos ingenieros también son ingenieros en telecomunicaciones pero enfocados a planta externa los ingenieros de operaciones en los en un NOC también es una posibilidad laboral para un ingeniero en telecomunicaciones el NOC es un centro de operaciones de redes donde se centraliza todo el monitoreo la gestión la visualización de la red de sus componentes y se requiere de un ingeniero en telecomunicaciones para poder lograr esa conectividad y mantenerla ¿no? para poder conectar todo esto no solamente en un se tiene un concepto del NOC como una parte de un centro de datos pero realmente el NOC puede operar como un como un centro de operaciones para una empresa que tenga muchas sucursales y necesite interconectar todas ellas y monitorear todas estas sucursales desde un único punto de igual manera un ingeniero de telecomunicaciones puede aportar en los equipos de SOC que es el Security Operations Center es los equipos de seguridad hay diferentes tipos de equipos de seguridad pero bien el ingeniero de telecomunicaciones tiene conceptos muy claros de las diferentes capas del modelo OSI de cómo abordar ciertos problemas de seguridad entonces el aporte que hace el ingeniero en telecomunicaciones es indispensable en los equipos de SOC en cualquier empresa la rama que es un poquito más difícil de conseguir que casi uno no lo ve no ve ingenieros especializados en esta rama y este enfoque de las telecomunicaciones en la parte de broadcast o radiodifusión todo lo que tiene que ver con radio y televisión hace unos hace un poco tiempo atrás una un canal estatal me consultó porque su ingeniero o la persona que se encargaba del tema de radio y televisión de la parte de equipamiento y conexión y todo pues se iba a pensionar entonces no habían encontrado me consultaron para ver si conocía a alguien es difícil encontrar ingenieros que se enfoquen en radio y televisión y en lo que tiene que ver con radiodifusión en general es un área muy interesante lo que tiene que ver con RF radiofrecuencia también opciones de ingeniero de preventa para diferentes tecnologías normalmente los fabricantes de equipos de comunicaciones contratan ingenieros para diseñar y hacer pruebas de concepto se llaman proof of concept o POC las pruebas de concepto que se hacen previo a instalar un equipo para demostrar a los clientes o a los futuros prospectos de clientes pues que pueden que el equipo que están ofreciendo va a cumplir o exceder los requerimientos que se le pidan y la parte de investigación y desarrollo en tecnología de telecomunicaciones también conozco casos de ingenieros en telecomunicaciones que trabajan para empresas que fabrican equipos de comunicaciones y pues requieren de la investigación el desarrollo y participan por lo general de equipos dentro de la IEEE que es el ente que genera los estándares de la fabricación del hardware y los equipos de comunicaciones de cómo se estandariza esa comunicación y por último y no menos importante pues cuando se tiene ya alguna experiencia y se ha acumulado el conocimiento pues se optan por puestos gerenciales que obviamente por lo general son los que están mejor pagados y tienen el rango superior y son prácticamente ingenieros consultivos en juntas directivas o en otros entes que se encargan de definir las estrategias de las telecomunicaciones y de la tecnología en una empresa sea pública o sea privada y con esto pues espero no haberlo robado mucho tiempo pero la idea es darles una pincelada acerca de de la perspectiva de las telecomunicaciones y no cerrarla ni circunscribirla únicamente a algunas pues algunas opciones que se ven generalmente en el mercado que encierran las telecomunicaciones solamente a un teléfono celular o a mi acceso a internet no hay muchas otras cosas en las que los ingenieros en telecomunicaciones perfectamente pueden laborar y perfectamente pueden trabajar gracias a los conocimientos que están adquiridos de nuevo agradecerles el espacio el tiempo y pues si hay alguna consulta al final de la charla pues con muchísimo gusto les atenderé muy amable muchísimas gracias para servirle muy amable muchas gracias a todos que nos ven en vivo por el canal de Ondaunet de YouTube y a los que están conectados en estos momentos por Facebook les comentamos que estamos recibiendo sus consultas las cuales vamos a responder trataremos de responder todas por este medio sino podríamos también responder por correo electrónico en los siguientes días recordarles el teléfono para consultas que es el WhatsApp el número de WhatsApp de la carrera de telecomunicaciones que es el 6399 5616 exactamente ese que tenemos acá al cual ustedes pueden escribirnos directamente y les estaríamos respondiendo sus consultas continuamos con ahora sí continuamos con la ingeniera Rosa Zúñiga vamos a conversar con ella ella nos trae una exhortación un poco de lo que vamos a motivar a que las mujeres las chicas que nos acompañan acá estudien una carrera de ingeniería adelante muchas gracias Esteban y disculpa por los inconvenientes sufridos anteriormente voy a permitirme compartir la pantalla y les agradecería por favor si me confirman que la están viendo Claro ya tenemos la pantalla compartida muchísimas gracias Rosa Perfecto muchas gracias Bueno de esta parte de este conversatorio cuando me invitaron a participar en él me dijeron bueno queramos que hable un poco acerca de la promoción o exhortación de las mujeres en las ingenierías en especial en la ingeniería en telecomunicaciones y bueno al principio yo me planteé ¿qué pasa? nosotros como sociedad no hemos hecho los avances que se han requerido ¿verdad? para avanzar en los derechos que tienen las mujeres e implantar una sociedad más equitativa y entonces al investigar un poco más de cómo se ha comportado la sociedad y el mercado en general saltan algunos datos muy interesantes por ejemplo cuando hablamos de brechas de género al inicio de nuestra formación educativa llámese primaria o secundaria nosotros vemos que no hay en general barreras para poder empezar nuestra formación educativa pero esta brecha se va acrecentando conforme nosotros vamos avanzando en nuestro proceso de formación es así como a nivel de ingenierías por ejemplo tenemos que mujeres que han sido matriculadas y graduadas en universidades públicas tienen unos porcentajes de alrededor del 50% en unos casos inclusive por ejemplo cuando se trata de matrícula a nivel de ingenierías el porcentaje de mujeres y participación de ellas es del 52% pero cuando nosotros hablamos un poco más de lo que llamamos ingenierías duras dentro de los que está incluida la ingeniería en telecomunicaciones y electrónica nos damos cuenta de algunos datos que son muy interesantes y quisiera compartirlos por ejemplo para el periodo del 2000 al 2014 o sea 14 años existen graduados del sector digital por sexo lo siguiente por ejemplo para la ingeniería eléctrica y electrónica tenemos una cantidad de 11% de personas graduadas y en el caso de las ingenierías de tecnologías de la información y comunicación este porcentaje también es menor y es del 26% estos datos es increíble nos muestran que a lo largo de 14 años aunque se han hecho esfuerzos para aumentar la promoción de la mujer en la ciencia y la tecnología aún representan algunos retos muy importantes valga destacar que en este caso estamos presentando datos del 2000 al 2014 ingenierías como TIC y electrónica que eran las más cercanas a telecomunicaciones nosotros como país carecemos de datos de telecomunicaciones pues como ya lo había señalado don Alfredo inicialmente telecomunicaciones no existía previo a la apertura del sector en Costa Rica pero uno podría decir bueno estos son datos del 2014 vamos a ver otros datos que son más recientes por ejemplo para la graduación del 2018 solo verdad tomando en cuenta universidades públicas tenemos que alrededor de un 20.25% de mujeres se graduaron en ingeniería de la computación e informática con respecto por ejemplo a ingenierías que tienden más a ser estudiadas y llevadas por ingenieros en el campo de la ingeniería industrial entonces esa brecha se ha reducido un poco más verdad pero aún así siguen existiendo disparidades en el género un reto muy importante de verdad ha sido en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica donde la presencia de las mujeres ha sido minoritaria y aquí es importante señalar que de la minoría nosotros somos la minoría y por ahí que es un reto muy importante para nosotros el poder incorporar más mujeres a esta carrera y así trasladar algunos retos que nosotros tenemos como sociedad y para llevar mejores beneficios a la sociedad en general sobre el tema de la fuerza laboral en el sector de telecomunicaciones me gustaría también compartirle otros datos y que nos parece muy importante porque este es un nicho especialmente atractivo para el recurso humano y formarse en este sector que es muy cambiante y como bueno como ya don Harry les explicó existen muchas formas en las como nosotros como ingenieros podemos aplicar estos conocimientos en el sector entonces de la dirección general de mercados de SUTEL nos muestra que para el 2019 la fuerza laboral en el sector de telecomunicaciones era de 10.761 personas y esas son personas que solo están dedicadas al sector de telecomunicaciones en Costa Rica si ahora vemos estos datos en la fuerza laboral femenina encontramos también disparidades y como se llama una cantidad menor de mujeres trabajando en esta en esta área por ejemplo para el 2019 la cantidad de personas trabajando en el sector de telecomunicaciones era de 3.244 comparado con la cantidad de la fuerza laboral en general hombres y mujeres esto representa un 30% entonces vemos que como tal nosotros necesitamos trabajar un poco más la incorporación de las mujeres en la ingeniería y en especial en la ingeniería electrónica telecomunicaciones y TIC que son los que representan los porcentajes menores de incorporación pero en esto también me gustaría trabajar y explicar un poco del por qué estudiar ingeniería bueno una de las razones que para mí es fundamental y que yo considero fue uno de los promotores para que yo haya estudiado ingeniería es porque los ingenieros como tal siempre hacemos cosas muy interesantes y estamos haciendo grandes avances como para que nuestra sociedad pueda crecer y es así como los tecnólogos están cambiando las vidas de nosotros y estamos empleando la tecnología día a día nosotros las mujeres somos representamos alrededor de la mitad de la población y tenemos el derecho de trabajar y estar en esas mesas de negociación donde se toman las decisiones y se toman las tecnologías y las formas en cómo vamos a nosotros a aplicar el futuro entonces básicamente eso ha sido un aspecto fundamental para decir en el que no sólo la economía del conocimiento incluye el poder sino que nosotros como mujeres deberíamos tomar partida en esas mesas de decisión han habido por ejemplo referentes en esta materia y que en su momento en el pasado ellas pensaron que era necesario tomar en cuenta el futuro y como un aspecto fundamental la curiosidad para desarrollarse en este campo un ejemplo de estos es Lady Lamar ella fue una actriz soviética muy famosa considerada como la mujer más bella del mundo pero también en el campo de la ingeniería desarrolló una técnica de transmisión en el espectro ensanchado por salto de frecuencia esta técnica es la que ha sido base para el desarrollo de tecnologías como wifi bluetooth entre otros es increíble ver como como mujeres de este tipo han incursionado no solo en otros campos como el arte sino también el de la ingeniería pero no nos vayamos muy lejos muy lejos perdón hay algunos otros ejemplos que nos podrían dar referencia uno muy cercano es Radia Perlman ella es una programadora estadounidense que desarrolló un protocolo que se llama el protocolo Spanitri que es fundamental para el desarrollo y la implementación de las redes de telecomunicaciones actualmente la ingeniería la ingeniera Radia Perlman trabaja en 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 laboratorios del y se desarrolla y perdón trabaja un poco más en investigación desarrollando protocolos para el mejoramiento de la red de internet ella se ha conocido o verdad mal conocida como ella lo llama la madre del internet y ha procurado con sus investigaciones desarrollar y mejorar la tecnología que es la que estamos usando hoy en día y que es la que estamos usando todas las personas en general a través de la red de internet pero no solo hay referentes internacionales nosotros también tenemos algunos referentes nacionales llámese por ejemplo la ministra de ciencia tecnología y telecomunicaciones actual ella es una mujer tenemos en las mesas de decisión por ejemplo una una mujer en el board de la superintendencia de telecomunicaciones que es el órgano regulador de telecomunicaciones y así como tal han habido otras mujeres en el sector de telecomunicaciones que están liderando y que están no solo estableciendo normas están implementando infraestructura en telecomunicaciones pero también están liderando el sector más allá de eso también existen otras razones para estudiar ingeniería y me gustaría compartírselas con ustedes tal y como como lo señaló don Harry anteriormente para estudiar ingeniería existe una facilidad muy importante para encontrar buenas ofertas de empleo evidentemente cuando hay pocas personas capacitadas y formadas para este para estos temas existe una demanda muy importante de las empresas en que este tipo de recurso humano esté empleado y esté desarrollándose en sus compañías por tanto estas personas al ser pocas y reducidas y haber tanta demanda tienen salarios competitivos y uno de los temas que es muy importante es el crecimiento del sector este el crecimiento del sector de telecomunicaciones en Costa Rica ha venido disparándose y ahora representa un porcentaje muy importante del producto interno bruto del país y no solo eso el tema que comentaba Harry también me parece muy importante que es la diversidad del trabajo y en los campos en los que nosotros nos podemos desarrollar y evidentemente cuando uno estudia ingeniería en telecomunicaciones tiene una probabilidad muy alta de desarrollar su carrera en el extranjero no solo en Costa Rica existe el nicho de trabajo y es garantía de que se puede conseguir trabajo en Costa Rica pero también puede existir una proyección a nivel internacional de las funciones un mensaje un mensaje que me gustaría dejarles también es si están dudando de que podrían estudiar en este momento me parece y yo recomendaría estudiar ingeniería en telecomunicaciones en la UNED pero no solo eso sino porque si uno está indeciso en qué es lo que podría desempeñarse me parece que es muy importante ir a un campo seguro y a un campo que tiene un nicho de trabajo tan importante como las telecomunicaciones saber no solo que nosotros tenemos un mercado altamente competitivo sino que existe una demanda de ingenieros y que es necesario llenar en el país con esto me gustaría dejarlo por acá y agradecerles el espacio que me han brindado y por supuesto quedo a la orden por cualquier consulta claro muchísimas gracias Rosa muy importante muy valioso los datos y las estadísticas que nos han brindado y como dicen los chiquillos ¿quién dijo miedo? o sea invitamos a todas las chicas que nos están viendo a estudiar esta ingeniería claro que sí sí se puede y la única limitación la tiene uno a veces uno mismo muchísimas gracias Rosa de veras por tu ponencia y nos ha ayudado bastante a todos los que nos escuchan reiterar que estamos en vivo por Andownet nos pueden hacer llegar sus consultas al whatsapp de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones vivo de vacaciones al robot así que no hay ningún problema estamos revisando el whatsapp están entrando muchas consultas y este recordarles el teléfono que es el 63 99 56 para que nos hagan llegar sus sus consultas ¿no? bien a continuación vamos a presentar a Silvia Payas ella es estudiante avanzada de la licenciatura en telecomunicaciones y ella les va a hablar un poquito más sobre este tema adelante Silvia bienvenida gracias buenas noches si me escuchan bien ¿verdad? ok perfecto al igual que como le decía Rosita yo también les voy a instar a que estudien una carrera de ingeniería pero en este caso creo que es a todos si alguien quiere realmente saber cuál es una carrera con mucho futuro y mucho desarrollo son las telecomunicaciones evidentemente un año con pandemia un año en aislamiento a nivel mundial nos dejó con una posibilidad inmensa de desarrollo de más tecnología nos unió y nos separó pero nos unió mediante la tecnología nos dio un espacio para desarrollar opciones nuevas eso es un campo que ni siquiera estaba previsto y su desarrollo fue exponencial entonces yo creo que ingresar a una carrera de tecnología es muy importante después el primer paso y el más difícil es decidirse si ustedes se deciden y quieren estudiar adelante es la mejor opción que pueden hacer la mejor inversión en su vida va a ser eso estudiar y estudiar en ingeniería en este caso es todavía más su campo de trabajo muy amplio como lo comentó Harry posibilidades casi ilimitadas es un campo que a pesar de que uno piensa que sus opciones se limitan a solo departamentos de TI vemos como innovación y desarrollo aumentan aún más las posibilidades de trabajo cada día se presentan opciones nuevas hay retos nuevos y en el momento en el que ustedes vayan a estudiar y estudiar en una universidad estatal vamos a hacer un comercial pero los recursos tecnológicos que vamos a disponer como estudiantes y la calidad de esos recursos es realmente impresionante no crean que es algo poco no es un esfuerzo bastante grande por parte de la universidad y por parte del país pero está ese recurso y se puede hacer desde aquí desde Costa Rica entonces adelante estudien ingresen a la UNED pueden hacerlo desde cualquier parte del país la UNED tiene esa posibilidad que es maravillosa que ustedes disponen de su tiempo en su momento con su disposición es lo único que ocupan saber qué día quieren conectarse a qué hora y realizar sus actividades como estudiantes si creen que van a hacer una carrera solitaria porque la UNED de esa distancia están totalmente equivocados tienen que hacer cualquier cantidad de colaboración y trabajos grupales van a conocer muy bien a sus compañeros van a desarrollar mucho su inteligencia emocional van a utilizar y a desarrollar habilidades blandas que sea al final lo que se va a reflejar mucho en el área de trabajo porque telecomunicaciones tiene una gran ventaja usted no sabe al final con quién va a tratar sus clientes potenciales pueden ser cualquier tipo de personas entonces eso es parte de lo que aprendes en la universidad cómo te correlacionas con los demás cómo desarrollas todas tus habilidades cómo te conectas con las personas y podés realizar un trabajo efectivo en este caso estudiar y graduarse es muy interesante el área de las telecomunicaciones van a ver que al final conforme pase el desarrollo de su etapa de estudiantes incluso van a terminar hablando un idioma nuevo que es algo muy curioso ¿por qué? porque uno termina diciendo que hay cosas que están por default y cuando hablas con personas que no están en el medio te dicen disculpa pero ¿por qué hablas así? y uno dice pues que es el término día a día es lo normal en el caso de ustedes siendo estudiantes va a ser exactamente lo mismo van a tratar de entender nuevos términos y utilizarlos y eso es parte del proceso de formación que es muy interesante muy bonito como les digo cualquier cantidad de recursos es una oportunidad preciosísima de ser estudiantes es más si quieren complementar la carrera adelante ¿por qué? porque ahora tenemos muchas certificaciones de distintas empresas que no es el área central de telecomunicaciones sin embargo es una muy buena opción para trabajar y estudiar que es un complemento muy acertado en el caso de que se ocupe y si no al ser estudiantes 100% y llevar bloques completos de ingeniería y como decía Rosa de las ingenierías duras porque el término en realidad es duras no es muy acertado si usted está en el área donde usted le gusta y se apasiona por lo que está estudiando no se le hace tan duro sin embargo hay muchas áreas hay muchas partes y todo bien sigan adelante y si tienen este dudas no las tengan solo decídense den el primer paso en este inicio de formación gracias por invitarme al espacio y compartirles mi experiencia muchas gracias Silvia muchas gracias tiene usted razón gracias por sus palabras y su motivación nos aceptamos a todos la verdad a estudiar este bachillerato que es muy 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 novedoso vamos a ver vamos a poner un video de nuestro compañero José Roberto Santa María él es encargado de la cátedra de la administración de la sala de comunicaciones y nos va a responder unas preguntas que nos hicieron llegar algunos de ustedes vía redes sociales y que nosotros estuvimos procesando y pues les tenemos este video para ustedes son tres o cuatro preguntitas y el video es cortito y espero que le pongamos atención para provecho de todos adelante buenas noches bueno la diferencia que hay entre lo que es ingeniería en sistemas informática o de computación con respecto a la ingeniería en telecomunicaciones es que la ingeniería informática de computación se enfoca sobre todo en lo que nosotros llamamos las capas lógicas que es como más la interacción del usuario con los sistemas y toda esa parte de programación y configuración propiamente de sistemas y de tecnología de información mientras que la parte de telecomunicaciones trabaja más en la parte de equipos infraestructura y desarrollos para poder generar canales de comunicación a distancia como tal entonces si bien puede ser que hay una relación entre ambos tiene una malla curricular diferente porque precisamente por eso telecomunicaciones se enfoca más en los campos de electromagnetismo para utilización de estas ondas en la generación de canales de comunicación mientras que la parte informática se enfoca más en la parte de datos en la parte de configuración programación cómo crear un lenguaje desde la parte de máquinas hasta el lenguaje humano pero no interactuando directamente con crear a través de un mecanismo electromagnético en sí el canal de comunicación sino más bien hace uso de él de ahí que las mallas curriculares son diferentes y por eso es que también en la parte del ejercicio profesional son diferentes porque la ingeniería en sistemas se ubica dentro del colegio profesional de informáticos y computación CEPIC y lo que es la ingeniería en telecomunicaciones se ubica dentro del colegio federado de ingenieros y arquitectos entonces también dentro del ámbito profesional en Costa Rica están ambos separados también en esta parte hay una pequeña sección que podríamos decir que es el ámbito de redes de telemática que dentro de telecomunicaciones es apenas un mundo pero aún ahí nosotros nos separamos porque la parte informática en telemática lo maneja más desde el punto de vista de configuraciones y nosotros lo vemos más desde el punto de vista del equipo de esas capacidades del canal de enlace del tropo de delay que nos enfocamos en esos parámetros de desempeño mientras que la parte telemática se enfoca más en la configuración propiamente de los equipos siendo esa la diferencia entre ambas carreras en el campo del tema de certificaciones técnicas con respecto a las carreras académicas universitarias ya de grado profesional debe comprenderse que una certificación técnica no da la fundamentación ni matemática ni física ni química que se requiere a través de una carrera porque una certificación técnica obvia ciertos conocimientos básicos porque se enfoca a un punto específico más si esta certificación técnica va dirigida a una marca específica de equipo lo que funciona es para poder trabajar ese equipo pero no da el conocimiento básico de la comprensión que requerimos a nivel de telecomunicaciones por ejemplo dentro de una certificación de ámbitos de equipos de red van a conocer muy claramente el manejo configuraciones de esquemas de seguridad de transferencia de datos pero no en si el diseño propiamente de los canales de comunicación y demás que eso es lo que se involucra una carrera de ingeniería como tal es así que por eso como son ámbitos distintos una certificación técnica no se puede convalidar en ningún momento con ninguna materia dentro de una malla curricular de una ingeniería porque no corresponde a ningún programa de formación académico superior ahora el tema es el siguiente también por eso se requiere dentro de una ingeniería un bloque de ciencias básicas muy fuerte en matemática física y química porque da esa comprensión análisis criterio para después establecer el análisis de fenómenos dentro de telecomunicaciones fundamentado en ese conocimiento a qué me refiero por ejemplo comportamiento de ondas de señales electromagnéticas se puede comprender desde el punto de vista de cálculo diferencial e integral para establecer su probabilidad de hacia dónde se va a dirigir o por ejemplo dentro del ámbito de telecomunicaciones podemos comprender desde el fundamento químico porque algunos materiales son mejores conductores que en otros y eso también nos permitiría desde el ámbito de telecomunicaciones proponer nuevos esquemas de constructivos a nivel de infraestructura que nos permitan mejores rendimientos en el ámbito de comunicaciones entonces esto es lo que que les estoy mencionando precisamente se vuelve muy importante porque es una de las competencias que solicita también los procesos de acreditación en ingeniería que maneja el colegio federado que es el de APIA que debe incorporar toda carrera de ingeniería para la formación de los futuros ingenieros entonces tenemos que en el tema de certificaciones técnicas se obvian estos fundamentos pero también no son parte de una malla curricular de ahí la necesidad que todo estudiante que venga con una certificación técnica o que va a ingresar al bachillerato deba llevar todo ese bloque básico de matemáticas física y química con respecto a lo que son los sistemas de acreditaciones existentes en Costa Rica lo que es la carrera de licenciatura apunta a obtener tanto la acreditación de SINAES como la acreditación de APIA la acreditación de SINAES es del sistema nacional de acreditación de educación superior que es promovido por CONARES precisamente porque ese permite certificar la calidad de los procesos educativos pero también la carrera apunta a la certificación de APIA que es del acuerdo de Washington que es promovida por el colegio de ingenieros porque la certificación de APIA permite que aquellos estudiantes que salgan de nivel completo de ingeniería a nivel de telecomunicaciones que sería bachillerato y licenciatura puedan también convalidar este título que se obtiene a nivel de licenciatura después del programa completo a nivel internacional sobre todo con los programas académicos estadounidenses y canadienses entonces de ahí la importancia de por qué obtener esta acreditación la acreditación no inicia desde el primer momento porque se deben de tener por lo menos una generación de egresados para poder optar por estas acreditaciones pero si es importante que conozcan que nosotros vamos apuntando hacia eso y que dentro de unos años teniendo nuestra primera generación comenzaremos el proceso formal pero la carrera si se ha formulado pensando precisamente en cumplir con todos los parámetros que solicitan ambas acreditaciones ahora ¿qué es lo importante? lo importante de esto es que ustedes como futuros profesionales puedan ir a demostrar a nivel exterior que los títulos de ustedes puedan ser utilizados en otro país y que también se les reconozca el rango de ingenieros así como en Costa Rica se les reconozca a nivel internacional y puedan ejercer profesionalmente en otros países el colegio al cual se agremian los egresados del programa de ingeniería en telecomunicaciones específicamente es al colegio federado de ingenieros y arquitectos pero en el colegio de ingenieros eléctricos mecánicos e industriales conocido como CIEMI esta incorporación al CIEMI les permite ejercer profesionalmente a nivel de país y sobre todo en el tema muy importante que en los últimos años se aprobó el reglamento de elaboración de planos en telecomunicaciones porque lo que son los nuevos construcciones también se les está solicitando una lámina en telecomunicaciones de ahí la importancia que tengamos profesionales en este campo porque también les va a permitir ejercer su firma profesional tanto en diseños como inspecciones de instalaciones a nivel de telecomunicaciones tanto en elementos residenciales como industriales como comerciales entonces esto les abre una gran puerta para que puedan ejercer su profesión y también les abre un segundo ámbito complementario para desarrollarse profesionalmente si quieren también trabajar como profesionales al ámbito liberal muy bien muy bien muchas gracias este esto fue un video que se preparó con antelación respondiendo a algunas consultas que nos habían llegado algunos de ustedes estudiantes al programa de ingeniería bien me toca a mí ahora presentarles el plan de estudios del bachillerato voy a compartir pantalla en esos momentos y quiero presentarles vamos a ver el programa del bachillerato en telecomunicaciones vamos a conectar por acá ok listo muy bien el el programa de ingeniería en telecomunicaciones o bachillerato en telecomunicaciones tiene cinco áreas estas que están acá gráficamente ciencias exactas el área de telecomunicaciones el área de electrónica el área de sistemas y el área de eléctrica no hay un orden para la presentación de esta filmina no es que tiene no hay un orden simplemente se colocaron así para mostrarlo visualmente ¿verdad? pero si ustedes entran a la página del programa lo net va a encontrar la malla curricular ya con sus asignaturas con sus códigos y ya con los bloques establecidos entonces de momento vamos a revisar el bloque que es el bloque de ciencias exactas son son quince asignaturas y esto representa un veintinueve por ciento del plan de estudios ¿verdad? la idea es que el estudiante en esta área reciba las bases formales de las ciencias exactas para el desarrollo de sus destrezas en investigación en las áreas de matemática física y química entonces aquí ustedes pueden ver las quince asignaturas este y como podemos apreciar rápidamente la línea matemática con sus cálculos respectivos la línea de las químicas ¿verdad? y sus laboratorios y el área la rama de las físicas física 1 física 2 física 3 con sus respectivos laboratorios ¿verdad? sin dejar de lado por supuesto un curso muy interesante para nosotros que es el curso de lógica para ingeniería que nos va a dar las pautas para más adelante trabajar aspectos de programación son asignaturas cuatrimestrales ¿verdad? todo el bachillerato es cuatrimestral y este sería el bloque A si seguimos con el bloque de telecomunicaciones que es el que está aquí son 15 asignaturas también representa también un 29% ¿verdad? del plan de estudios y en esta área a ver se ofrecen conocimientos para que el estudiante tenga oportunidad de aplicar sus destrezas en campos de acción como entender operar y analizar los enlaces alámbricos e inalámbricos y sus equipos fijos y móviles este será el pan de cada día del ingeniero o de la ingeniera pero también el diseño y la construcción de comunicaciones unificadas sistemas de virtualización sistemas de televisión analógica y digitales son parte de la profundidad que llevará este ingeniero o ingeniera y finalmente el estudiante tendrá criterio para recomendar infraestructuras y la gestión de redes de telecomunicaciones estos son los puntos de innovación que le brindan de modo integral a la visión de un nuevo profesional de ingeniería en telecomunicaciones finalmente y aquí lo pongo está la práctica dirigida que consiste en que el estudiante realice una práctica responsablemente un trabajo laboral que pruebe sus destrezas y poniendo en práctica sus habilidades aprendidas por un periodo al menos de 15 semanas tienen siendo unas 480 horas aproximadamente ok ahora mi compañero Mariano experto en el área de la electrónica les va a explicar un poco lo que es el bloque este que está acá el bloque C de la electrónica Mariano me escucha me escuchan todos sí adelante perfecto bueno también como mencionaba Esteban la parte de ingeniería electrónica también es una por así decirlo de las herramientas claves dentro de las telecomunicaciones el estudiante va a tener conocimientos en electrónica también de un nivel básico a un nivel avanzado es sumamente importante por ejemplo en la parte de electrónica se van a ver lo que es la polarización línea de carga operaciones de elementos electrónicos y en la parte de electrónica avanzada se va a enfrentar a amplificadores operacionales amplificadores circuitos integrados controladoras lógicos programación sistemas de telemetría para controlar la distancia también en esta área se va a ver lo que es conceptos de fibra óptica ondas electromagnéticas presupuestos de fibra óptica enlaces comunicaciones cómo se hacen esos sistemas de comunicación de fibra óptica el análisis de sistemas de señales eso es un curso matemático con peso matemático pero es fundamental porque ahí se van a poder controlar los sistemas las señales de tanto de transmigraciones en cualquier medio también sea el análisis o fibra o inclusive actualmente el cobre y un curso muy interesante que es el de diseño gráfico ahí van a practicar un poco las destrezas de dibujo el uso de herramientas planos y sobre todo también vamos a darle un poco de fortaleza al reglamento a conocer esas normas que se van a dirigir para esos planos en telecomunicaciones avalados obviamente por el colegio federado si quieres continuamos con la otra cuestión claro seguimos entonces con el área de sistemas esta la presento la presento yo aquí debutan seis asignaturas aquí se ofrece la posibilidad de analizar y entender este toda la arquitectura la infraestructura de los sistemas de información y telemáticos usados en el transporte de datos de redes de telecomunicaciones también el estudiante comprenderá configurará y construirá sistemas de telecomunicaciones tanto para el software como para el hardware asimismo el estudiante tendrá los conocimientos y la destreza para la implementación de esquemas de seguridad en las redes de datos entonces tenemos por ejemplo sistemas de instrumentación 1 y 2 que son laboratorios y vamos a trabajar con una plataforma que se llama Latview en la cual vamos a programar gráficamente algunos elementos la arquitectura de computadoras es una asignatura muy interesante y que le da pertinencia más a esta y finalmente seguimos con el último como bloque Mariano sería eléctrica ¿correcto? Correcto sí este no por el último el menos importante también la parte eléctrica es sumamente importante para el ingeniero de la formación del ingeniero de telecomunicaciones con solo mencionarles que la parte de poder de energía y todo en los sistemas como mencionaban al principio los datacenters es es fundamental o sea que tengan redundancia los sistemas que por ejemplo infraestructura de antenas de celular bancos de baterías todo ese tipo de conocimientos se van a tratar en estas asignaturas también como pueden ver ahí por ejemplo los circuitos eléctricos o redes eléctricas uno y dos van a estar basados en primero en los conceptos fundamentales de la teoría los circuitos y también en sus datos medibles como son las amplitudes fases valores promedio frecuencia periodos de sus señales eléctricas también por otro lado también se va a ver lo que es la teoría electromagnética primero también fundamentos sus sistemas eléctricos magnéticos mediante el uso de las leyes del electromagnetismo y en el curso ya profundizando un poco las generalidades la propagación de ondas la ecuación de ondas espaciales la polarización de pasos de reflexión y líneas de transmisión básicamente y por último el jableado titulado de nuevo aquí reforzando lo que son las normas de jableado sistemas de jable instalaciones y demás elementos que son también importantes excelente muy bien pues bien estimados jóvenes estas son entonces las cinco áreas que conforman el bachillerato de ingeniería en telecomunicaciones termino con este pensamiento las puertas del futuro están abiertas para aquellos que sabemos cómo empujar Bill Gates vamos a el tiempo nos apremia vamos a dar el pase ahora al ingeniero Fabián Blandón él nos va a explicar un poquito lo que es la triple E aquí en Costa Rica cómo funciona los beneficios que este trae para todos aquellos estudiantes que desean incorporarse también de manera titular vayan placer bienvenido muy buenas noches a todos muchas gracias a don Esteban por esta invitación a don Alfredo también y bueno la intervención mía tiene que ver específicamente con esta organización internacional llamada IEEE que es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica es una una organización que tiene más de más de 100 años de existir y pues está presente en en muchos países de de todo el globo esta es una organización de voluntarios y pues de lo que trata es de promover el conocimiento de generarlo y de incumplirlo ahora su sede principal está en los Estados Unidos y en los diferentes países donde se encuentra hay representaciones locales que siguen básicamente la la misma la misma misión y visión de de su casa matriz que tiene que ver mucho con la difusión del conocimiento ahora más específicamente pues porque hablamos de la IEEE en el contexto de la carrera de telecomunicaciones bueno porque una de las de las áreas en las que esta organización ha desarrollado muchísimos avances es precisamente en las telecomunicaciones y este pues muchos de los de los estándares que utilizamos actualmente en el día a día pues tienen que ver con precisamente con el uso de con el uso de las telecomunicaciones por ejemplo pues los que conocen un poco del tema tal vez hayan hablar de los estándares C++802 que tienen que ver con las con las redes cableadas y también con las redes inalámbricas entonces pues estos son estándares de I++ es un estándar que se ha desarrollado por medio de los aportes de muchos ingenieros y al final de cuentas lo que trata es de que haya una uniformidad en el mundo de las telecomunicaciones es decir que no haya digamoslo así un fabricante que sea el que domine ese campo sino pues de que sea un estándar abierto el cual puedan adoptar todos los fabricantes y de esa manera pues se logre una comunicación entre los diferentes entre los diferentes dispositivos ¿verdad? como les decía pueden haber sido fabricados por diferentes empresas entonces bueno esta es una de las labores principales la que tiene que ver con la estandarización con el desarrollo de estos estándares lo cual se logra a través de la colaboración y los aportes de ingenieros que trabajan en múltiples empresas entonces pues hay también este digamos grupos de voluntarios que este desde su trabajo este pues también pueden hacer estos aportes básicamente por el avance de la tecnología entonces este digamos que pues es una doble función porque una persona estando dentro de su trabajo este haciendo sus labores normales pues también puede hacer este estos aportes a la IEEE que después van a tener un impacto mundial entonces esa es digamos una de las áreas que se desarrollan a través de la IEEE es quizás una de las que tiene más impacto porque pues como les decía conocemos estos estos estados de comunicaciones porque básicamente los utilizamos todos los días ahora ¿qué ventajas tiene ser miembros de la IEEE? bueno muchos de estos miembros que son voluntarios al igual que uno este algunos de ellos son de fácil acceso entonces pues tenemos la ventaja por ejemplo acá en el país de que hemos tenido conferencias con muchos digamos personajes reconocidos del mundo de la ciencia y la tecnología que a quienes hemos podido contactar a través de esta organización entonces la organización digamos que tiene básicamente dos niveles el nivel profesional es cuando las personas se han graduado de una carrera de una ingeniería y están trabajando son miembros profesionales y también pueden ser miembros estudiantes es decir que una persona está en su carrera y que todavía no ha terminado también puede ser miembros de la ITP y causar de muchos de los beneficios que también tienen los miembros profesionales también se pueden hacer grupos grupos de estudiantes que funcionan como una representación por ejemplo de una universidad en el caso de Costa Rica la universidad de Costa Rica tiene sus grandes estudiantes el instituto tecnológico también tiene sus grandes estudiantes que se se agrupan y hacen actividades que son copatrocinadas este por ITP o bien se puede utilizar el nombre de la de la organización para llevar a cabo actividades que eventualmente les pueden dejar fondos que se pueden reinvertir en actividades que los estudiantes pueden aprovechar por ejemplo hacer giras técnicas giras a fábricas a empresas donde puedan introducir sus conocimientos ¿verdad? y este es decir se puede desarrollar toda una serie de actividades no es solamente digamos una cuestión de ser miembro pasivo sino de aprovechar esa impresía de hacer redes de contactos ya sea en el mismo país o en el extranjero por ejemplo hace unos días el presidente de la de la organización acá en Costa Rica que está en este grupo de los que estamos aquí reunidos esta noche don Harry Orrantes hizo una solicitud a un ingeniero español que es muy muy bien versado en el tema de redes wifi de última generación y pues don Harry ahí nos puede contar la historia y pues básicamente le dio un correo a este señor y él le respondió que con mucho gusto nos podía colaborar a la asociación acá en Costa Rica con una conferencia que eso es algo que básicamente si uno como persona individual lo hace le manda un correo a un señor de estos pues probablemente lo manda directamente a la papelera sin embargo al ser miembros de este organismo internacional entonces se fue con buenos ojos que uno le pida ayuda a una de estas personas para difundir ese conocimiento este y pues en estos tiempos de pandemia pues se hará por por medios digitales sin embargo en tiempos anteriores normalmente estas personas venían al país la organización les patrocina los tiquetes y otras cosas entonces pues existe la posibilidad de que estos invitados internacionales también puedan llegar acá utilizando los recursos que provee la organización para esto normalmente pues también se hacen actividades en todos los países donde hay representación de la IEEE entonces es común que la gente viaje a algún otro lugar cuando no haya cuando no haya este perdón cuando quiera asistir a una actividad que sea de su interés entonces ser miembro de la asociación le permite a uno asistir con descuentos especiales que también obviamente eso es una gran ventana ¿verdad? entonces también existe la posibilidad de por ejemplo para los académicos para la gente que le gusta la investigación pura de hacer sus publicaciones en las revistas de la IEEE que son revistas de muy alta calidad con grupos editoriales pues muy muy respetables entonces pues también es otra posibilidad ¿verdad? no solamente como les decía en el ámbito profesional para quien quiere compartir conocimientos está muy cerca de los últimos avances sino también desde el área académica quien haga investigación académica también puede compartir con otros académicos que sean miembros y también publicar sus avances sus descubrimientos en publicaciones especializadas publicaciones indexadas muy bien entonces pues la idea de hablarles un poquito sobre este sobre este organismo internacional llamado ITPE pues es básicamente porque este pues ustedes desde que están en la universidad desde que se está comenzando una carrera pueden ingresar a un organismo de estos pueden hacer trabajo voluntario si lo quisieran o si no pues simplemente causar los beneficios que les brinda las publicaciones periódicas sobre los temas de su interés pues en el caso nuestro hay una hay una un área digámoslo así que se dedica exclusivamente a las telecomunicaciones de la cual pues también varios de los de las personas que estamos hoy en esta reunidos acá somos parte de de ese capítulo de telecomunicaciones como les comentaba don Javier está este servidor don Esteban también y pues la idea es que nosotros aprovechemos todos los los recursos y las facilidades que nos brinda este organismo pues también para acercarlos a ustedes como estudiantes tener exposiciones con ingenieros reconocidos que tengan una trayectoria amplia ya sea en el mundo de la investigación o en el mundo profesional que nos puedan traer esas experiencias y compartirlas con todos este esta organización pues obviamente pues tiene sus costos ¿verdad? necesita mantenerse de algo entonces pues hay que pagar una membresía anual sin embargo para el en el caso de la membresía creo que anda por ahí de unos 20 o 25 dólares es un digamos prácticamente un regalo para los profesionales si anda por arriba de los 100 dólares este sin embargo pues si tiene muchos muchísimos beneficios por ejemplo la publicación básica que se entrega con la con la suscripción que se llama Spectrum este pues tiene todos los últimos avances que ustedes se imaginen en tecnología es una revista mensual donde hablan sobre inteligencia artificial sobre avances en telecomunicaciones sobre avances en computación prácticamente los 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 últimos avances en electrotecnologías van a salir publicados ahí entonces pues esto también es muy interesante porque se mantiene uno al día con qué es lo que está saliendo este incluso a veces antes de que salga el mercado porque salen publicaciones de tendencias de lo que va a suceder dentro de algún tiempo de pronósticos entonces pues es muy 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 valioso y probablemente los 25 dólares que pueden invertir en esto incluso no cubren el valor real que tienen esas revistas mensuales si sumamos los 12 volúmenes que se que se emiten al año entonces realmente es una es una muy muy buena oportunidad de de adquirir nuevos conocimientos de adquirir conocimientos frescos como les decía de relacionarse con profesionales ya sea dentro del país que somos miembros de este organismo o por fuera del país también existe dentro de los beneficios por ejemplo bolsas de empleo donde publican pues un montón de oportunidades laborales que no son solamente en realidad no son a nivel local son oportunidades laborales que salen alrededor del mundo y que también están publicadas ahí y que los miembros de IEEE son los primeros que se dan cuenta de que de que estos puestos están disponibles ¿ok? si quisieran saber más sobre el tema la página es muy fácil de reportar es una i3g.org y i3g.org y pueden encontrar toda la información que quisieran sobre el tema ya sea sobre las membresías beneficios costos sobre todas las sociedades técnicas que hay como les decía pues en el caso de nosotros tal vez la más cercana a lo que hacemos es la sociedad de comunicaciones sin embargo también está la sociedad de computación que es una de las no grandes a nivel mundial hay una sociedad que tiene que ver estrictamente con el campo de antenas también hay otra sociedad que tiene que ver también con el campo de las si no me equivoco de las optocomunicaciones de las comunicaciones ópticas y en realidad son más de 30 o 40 sociedades técnicas dedicadas a campos muy muy específicos hay una sociedad encargada por ejemplo de tecnología aeroespacial entonces son publicaciones estrictamente de esa área muy especializadas entonces como ven pues hay mucho hay mucho que de dónde sacarle provecho el asunto es hacerlo este conocer de que esto existe pues tratar de sacarle provecho temprano ¿verdad? yo soy miembro de la de la sociedad desde hace unos ¿cuánto? desde 2003 y pues este pues realmente sí les he sacado mucho muchísimo provecho en mis diferentes campos laborales desde la desde la academia este pues estando digamos conociendo sobre las últimas tendencias y las investigaciones que se están haciendo y también en el campo profesional este sobre todo por la digamos relación que he tenido con otros profesionales que son allegados a la IEEE y de los cuales este también he aprendido muchísimas cosas entonces este como les digo tiene muchísimos muchísimos beneficios esto de de pertenecer a un organismo mundial que tiene un impacto prácticamente en todos los campos en los que nos desarrollamos no solamente las comunicaciones hay cualquier cantidad de estándares de la IEEE que están este que están como se llama inmersos en un montón de tecnologías que nosotros ni siquiera nos damos cuenta ok entonces pues yo los invito a que averigüen un poquito más que revisen en la página de que se trata que beneficios tiene que sociedades existen y de veras van a ver que que es un un mundo de conocimiento que está ahí y que en realidad es muy accesible para que tanto estudiantes como profesionales puedan este acercarse a ese conocimiento como siendo miembros de la de la organización ok bueno eso sería todo si tuvieran alguna pregunta con muchísimo gusto muy muy interesante esto que nos trae y pues sí invitamos a todos los muchachos y muchachas que entren a la página de la triple ahí lo pueden googlear y ahí pueden empaparse un poco en todo eso vamos a responder unas preguntas por razones de tiempo no podemos responder absolutamente todas sin embargo yo estoy tomando nota de todas las preguntas que nos están haciendo vía whatsapp y vía facebook y las estaremos respondiendo en el transcurso del día de hoy si no inclusive en el día de mañana de acuerdo entonces siéntase en confianza de escribirnos por whatsapp repito al 63 99 56 y ahí estaremos respondiéndoles a todas sus inquietudes y consultas creo que Sebastián tenemos una pregunta por ahí verdad sí sí efectivamente tenemos varias consultas lo que vamos a hacer es un poco agruparlas porque bueno pues hay hay varias y entonces vamos a aprovechar un poco el tiempo por ejemplo Franco Licarrillo Alvarado nos pregunta cuál es la expectativa de duración de la carrera sin tomar en cuenta las generales ya que en el caso de él ya las llevó en la universidad de Costa Rica nos pregunta Eduard Piedra una consulta se ha pensado en acreditar la carrera de manera internacional bueno ya esa respuesta un poco la tuvimos si hay una acreditación con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y además está en camino la de Sinaes ¿verdad? este y bueno la que sí podemos contestar luego es cómo pueden cómo hacen para definir un plan de estudio competitivo ya que las telecomunicaciones abarcan muchas áreas y nos menciona temas específicos como Cisco Juniper Nokia Aruba Microtik W Ver Servicios Cloud y otras tecnologías en una línea similar se encontraba Milady Elizondo que nos consultaba en la aplicación del plan de estudio cuál ha sido al abordar tendencias tecnológicas del momento como Big Data virtualización y ciberseguridad y básicamente las otras son como en general comentarios pero ah bueno me faltaba esta de Don Eliezer Alvarado abrirán materias de nivelación para el segundo cuatrimestre esa es la consulta que nos hace entonces voy en este momento a activar las los streams de varios compañeros para y compañeras para este pues ahí Don Esteban usted distribuye las las consultas entre los claro que sí no muchas gracias ahí me ayudan todos a responder de momento le comento que sí que los nivelatorios se están ofertando todos los cuatrimestres de acuerdo son cuatrimestrales no son semestrales los nivelatorios son cuatrimestrales y se ofertan todo el año de acuerdo de tal manera que pueden matricularlos ahora en la matrícula de segundo cuatrimestre pueden matricular dos tres materias verdad y luego podrían hacer el ingreso al bachillerato en el periodo del primer cuatrimestre de 2022 verdad este no sé si don alfredo mariano me ayudan a responder las consultas con respecto a la tecnología que mencionó elías me parece sobre el plan de estudios no sé si podemos abarcarlo también o no sé si nos ordenamos de otra manera así es la pregunta ok está está bien este bueno yo yo lo que pensaría es que nosotros lo que hemos visto es la carrera de ingeniería en telecomunicaciones desde el punto de vista no de una empresa porque nosotros no construimos este dispositivos aparatos ni mucho menos nosotros lo que hacemos es la parte de la academia entonces tenemos que generar las bases de el porqué las cosas funcionan entonces cada una de estas marcas se preocupan por un nicho de mercado específico así que nuestra carrera de alguna manera pues lógicamente si las va a abarcar o sea el uso de OTR por ejemplo en fibra óptica no me queda la menor duda los servicios de cloud aparte de de data center también no me queda la menor duda lo que pasa es que nosotros lo hemos abordado desde el punto de vista académico ese es el punto entonces de alguna manera estamos interrelacionados con cada uno de ellos de Nokia lo que les digo lo que les puedo decir es que prácticamente está saliendo del mercado porque aunque tiene un repunte pero lo más seguro es que Samsung lo deja afuera igual que la que como se llama que con Apple verdad que son las que las que han hecho digamos el startup de migración este pero es eso nosotros lo que hemos hecho es echar una visión a los próximos 10 años y basarnos prácticamente en lo que es la cuarta revolución y la quinta revolución que es lo que lo que se viene en la parte del mercado industrial verdad cuarta y quinta revolución industrial que de alguna manera tocan algunos de los temas que a nosotros nos competen en la parte de infraestructura y lógicamente están ligados con esas con esas marcas eso es así para contestar a a manera muy general este tal vez ahí como brevemente para complementar este también juntamos con plataformas donde podemos hacer bastantes de estos tipos de ejercicios que no apegados en la marca sino más que todo también como decía otro ejercicios académicos donde se van a tomar en cuenta entornos muy especializados en lo que son las señales en lo que son las prácticas los escenarios de antenas de todo este tipo de infraestructura lo tenemos a través de laboratorios tanto presenciales como virtuales muy bien no sé Sebastián tenemos otra pregunta por ahí sí no no nada más recalcar preguntaba a mi lady Elizondo el tema de cómo se abordan temas como big data virtualización y ciberseguridad ok sería como la única consulta que queda ahí en el aire ok bueno de hecho hay un curso de virtualización ok específicamente virtualización y el de big data está contenido dentro de ese curso como tal bueno desde el punto de vista nuestro son asignaturas hago la aclaración son cursos entonces el curso la asignatura de virtualización tiene esa parte y luego lo que corresponde a lo de ciberseguridad también hay otra asignatura que es la que tiene que ver con la parte de gestión que está ubicada en el área de telemática que explicó Esteban y sí Esteban y que es la que de alguna manera digámoslo así abarca como un 25% del contenido del curso bueno de la asignatura correcto así es tal vez aprovechemos estos últimos minutos a las personas que no contestaron porque eran preguntas específicas de la carrera Harry, Rosa, Silvia y Fabián un poco hacia dónde ven ustedes vamos a ver una persona que ingrese hoy a este bachillerato pues tardará sus 5 años en sacar la carrera y poder entrar en el mercado laboral ¿cómo ven ustedes el futuro para una persona que está estudiando una carrera como esta cuando dentro de 5 años tenga ese título y salga a la calle en un mundo que se transforma tan rápido hace 5 años jamás es más hace 2 años jamás nos hubiéramos imaginado el rol que tienen las telecomunicaciones hoy después de la crisis del coronavirus entonces cuando comenzamos ahí una ronda tal vez don Henry puede don Harry perdón puede puede iniciar le está fallando ahí el el sonido tiene ahí alguna algún desconecto listo ahora sí me escuchan gracias gracias por avisar definitivamente en los próximos 5 años pues se vislumbran grandes cambios en las tecnologías en 5 10 15 años van a haber grandes retos entonces esta es una carrera que va a ser muy apetecida por la industria es hoy verdad es hoy porque como usted lo acaba de decir es la base es la base para 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 lo que tenemos para poder enfrentar bueno la pandemia fue la base y seguirá siendo la base de los negocios y de la industria las telecomunicaciones lo van a seguir siendo no va a ser la excepción entonces en ese sentido los estudiantes quien empieza a estudiar ahorita ingeniería en telecomunicaciones tiene pues asegurado un nicho de mercado en diferentes ramas en diferentes pues aplicaciones en el futuro prácticamente tiene asegurado el trabajo verdad la gente que trabaja en telecomunicaciones es escasa actualmente y son otros tipos de ingenieros que tratan de abarcar y cubrir esos espacios que están ahí libres pero la realidad del asunto es que el ingeniero en telecomunicaciones es el que debe de comandar este tema y nada más para agregar el comentario que hacían las preguntas acerca de tecnologías específicas o certificaciones desde el punto de vista de la industria y el tema comercial las empresas requieren profesionales con los conceptos claros de acuerdo los conceptos de la ingeniería clara ocupan ingenieros que tengan habilidades blandas que se desarrollan perfectamente en la UNED y las certificaciones eso pues no voy a hablar de un fabricante u otro pero la gran mayoría de los fabricantes lo que ocupan es que usted hable inglés y tenga una tarjeta de crédito para poder obtener una certificación entonces en ese sentido lograr certificaciones y poder tener un portafolio de letras y siglas de certificaciones es un tema complementario que los futuros egresados van a tener que quizá enfrentar pero como les digo la industria está esperando profesionales que tengan el conocimiento técnico y las habilidades blandas y esa es la combinación que pienso que lo hace perfecto lo hace la UNED de forma perfecta en sus egresados creo que un ejemplo de eso de lo que ocurrió con mi profesión yo soy publicista y cuando yo estudié publicidad Facebook no existía se podrán imaginar lo que cambió entonces las certificaciones que hoy son las más importantes del mundo puede que en tres años ya no sirvan entonces lo importante es que usted sepa adaptarse a la nueva realidad y créame el reto de estudiar a distancia en la UNED lo va a preparar la va a preparar para lo que sea que venga después de esto doña Rosa adelante muchas gracias bueno creo que Harry abarcó los puntos más importantes que uno comentaría para la aplicación de tecnologías disruptivas y en este punto lo más importante para señalar es que la ingeniería en telecomunicaciones que brinda la UNED les da las bases para que usted como un profesional se pueda desarrollar en muchos ámbitos estas tecnologías que nos señalaban en las consultas como bien como bien lo comentábamos podrían variar en el tiempo sobre todo que las tecnologías en telecomunicaciones realmente cambian y es muy dinámico el conocimiento si hoy estamos hablando de IoT de inteligencia artificial como tecnologías disruptivas o bien la ciberseguridad en algún otro momento vamos a hablar de algunas tecnologías que en este momento en la actualidad apenas se están desarrollando entonces un profesional en telecomunicaciones es capaz de no solo de desarrollar sino que aplicar cualquier su conocimiento para la solución de problemas y eso en general en la vida tiene una aplicación práctica no necesariamente tienes que capacitarte o formarte con algunas marcas en específico para que puedas desempeñarte como un profesional en el sector si bien hay algunas marcas que predominan en el mercado con la ingeniería en telecomunicaciones uno puede adquirir las habilidades para configurar equipos para configurar redes independientemente de la marca y estas tecnologías nuevas uno lo que hace es implementar ese conocimiento y las habilidades que ha adquirido durante el proceso de formación educativa para aplicarlas si bien un caso por ejemplo en mi caso profesional no me veía en el momento donde yo me estaba formando como profesional en lo que ahora estoy haciendo entonces y bien cuando se dio sobre todo el proceso de apertura de telecomunicaciones en Costa Rica eso es un tema cambiante y el reto para un profesional es ese el poder adaptarse en el tiempo y que bien aplique esas habilidades que ha adquirido durante la formación gracias Rosa alguna conclusión que quiera hacer este don este Fabián adelante pues sí estoy de acuerdo con lo que mencionan los compañeros es muy importante tener las las bases suficientes para poder adaptarse a los a los cambios y pues sí efectivamente pues muchas de estas certificaciones comerciales tienen una una fecha de caducidad entonces pues obviamente eso digamos que para las empresas que nos ofrecen es un excelente negocio porque la gente va a tener que pagar luego para obtener o para renovar su certificación aunque quizás los 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 cambios de una certificación otra no sean no sean sustanciales sin embargo lo más importante sería tener ese conocimiento ese conocimiento de los fundamentos que es el que les va a abrir la mente los fundamentos ingenieriles diría yo que son los que les van a permitir a los estudiantes generar nuevo conocimiento a partir de esas bases y básicamente pues mantenerse vigentes ahora digamos que la cuestión de las certificaciones pues es relevante obviamente porque digamos que a nivel de mercado a veces hay empresas que buscan un conocimiento muy particular no tanto lo genérico sino lo particular sin embargo creo que alguien que haya estudiado una carrera de ingeniería tiene una ventaja pues digamos muy considerable comparado con una persona que no tiene estos conocimientos a la hora de obtener una certificación la verdad es esa porque normalmente las estrellas de ingeniería son lo suficientemente complejas como para que cuando alguien se enfrente a adquirir el conocimiento para una de estas certificaciones más bien lo ve muy fácil mientras que una persona que solamente quiere sacar una certificación y que no tiene estos conocimientos de una carrera universitaria normalmente lo va a ver bastante complejo entonces creo que digamos que tal vez la ruta adecuada sería precisamente pasar por una universidad adquirir todas las bases de una profesión y con eso pues ya se tiene un suficiente bagaje y además digamos no solamente la parte del conocimiento per se sino también la disciplina de estudio que es algo que se adquiere o que se refina en una carrera universitaria pues digamos ese esfuerzo que tiene que hacerse cuando se están cursando varias materias con niveles de complejidades diferentes en forma simultánea entonces pues realmente digamos el pasar por una por una carrera de ingeniería pues tiene muchas muchas ventajas ¿verdad? obviamente aparte de como decía el conocimiento en sí que se va a adquirir que es un conocimiento que como mencionaba Alfredo es un conocimiento vigente pero que se trata de que esté libre de alguna influencia de algún fabricante específico porque al final de cuentas si bien hay algunos fabricantes que son muy conocidos sin embargo pues cuando va uno a la calle a trabajar pues se encuentra que hay todo un abanico de posibilidades ¿verdad? pero en el fondo pues trabajan de forma similar ¿verdad? entonces mientras que uno tenga este la tenga las bases de cómo funcionan las cosas este eso es lo que le va a permitir adaptarse de mejor forma al entorno gracias cubriendo y lo que será la aparición de por ejemplo aplicaciones basadas en realidad aumentada eso será algo inminente que yo imagino no tardará más de un año entonces imagínate los retos de salir a la calle y que un cliente te pida una solución basada en una tecnología de estas entonces eso hace la universidad y en general te lo hace más verdadero el haber cursado por una universidad como la UNED te enfrenta al reto y te dice no hay ningún problema dispongo en algún momento y hago la solución porque sé cómo encontrar esa solución sé idear el camino y hacer un prototipo y demás y venderle al cliente la solución que espera entonces creo que la fortaleza radica en eso en el proceso de formación tan completo que no tiene que basarse en una única tecnología ni en un único fabricante sino en englobar la forma en que podés generar una solución y un producto nuevo vivimos en una sociedad donde los datos valen más que el petróleo ya como su conjunto y además donde ya empresas como Google más o menos tienen el PIB me parece que era como de un séptimo de la economía argentina o sea ya estamos hablando que hay empresas tecnológicas que tienen el equivalente al PIB de países del mundo y ni hagamos el cálculo comparado al PIB de Costa Rica ese cálculo mejor no lo hagamos le damos el cierre a los compañeros de la carrera de telecomunicaciones de la UNED para que nos despidan esta transmisión muchísimas gracias Esteban creo que tenés silenciado el micrófono adelante esa fue la frase del año pasado tenés cerrado el micrófono si ya listo la costumbre estos tiempos modernos agradecerles compañeros y compañeras de verdad ha sido un honor me siento muy honrado estar con ustedes el día de hoy gracias de nuevo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sacar su tiempo muy valioso sabemos de que de esas horas estamos robándole tiempo a la familia y demás pero bueno y a ustedes que nos escuchan allá en sus casas por medio de OndaNet y por medio de las redes sociales en Facebook muchísimas gracias de nuevo el whatsapp está abierto y el correo de la universidad también de la carrera de integridad de comunicaciones están abiertos para recibirles sus consultas y este eso no termina aquí continuamos la matrícula está a la vuelta en la esquina segundo cuatrimestre inicia primera segunda semana de mayo y pues esperamos tenerlos por acá cerca de nuevo muchísimas gracias pasen todos muy buenas noches y hasta la próxima chao muchas gracias hasta la noche hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches gracias Onda UNED Imagen y sonido hasta donde esté Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Onda UNED Acortando distancias Acortando distancias